¿Cómo andas, Bani? Todo bien, todo bien, por suerte. Contento. ¿Desde dónde nos hablas, Isaac? Contanos. Desde Buenos Aires, desde la pensión del club en este momento. Bien, bueno, y las buenas noticias, ¿no? Que llegaron por fin, tan esperadas por vos. ¿Hace cuánto que esperabas esta noticia? Sí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Uno de chiquito siempre sueña con estas cosas. Y bueno, gracias a Dios se dio, por suerte. Estábamos muy ansiosos y muy contentos con toda la familia. Bien. ¿Estás ahí con toda la familia en este momento? No, no, ellos vinieron, estuvieron ayer conmigo y se volvieron. Bien, bueno. Ya están allá en el pueblo. Ahí está, le contamos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que Isaac Monti acaba de firmar. ¿Hasta el 2021 firmaste contrato para jugar en Boca Juniors? Sí, sí, un contrato por dos años que se haría hasta julio del 2021. Bueno, ¿y cómo te cayó esta sorpresa? Obviamente no tan esperada por vos. Hace cuántos años también que sos jugador de fútbol y cómo te iniciaste, ¿no? Si bien sabemos que empezaste en el Acción Juvenil. No, yo jugué el fútbol desde muy chiquito, desde los cinco años creo que fue cuando arranqué. Arranqué ahí en el Club del Pueblo, en el Acción. Y después a los 14 años, a los 15 años me vine para acá, en el 2014. Y bueno, ya este es mi sexto año nuevo. ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar en Buenos Aires? Como bien decimos la noticia. Bien, ¿pensaste alguna vez que ibas a estar en Buenos Aires tan chico, no? 15 años de edad. ¿Ya soñabas cuando a los 5 comenzaste a zapatear la pelota? Siempre tuve, a los 5 años no, ¿viste? Uno por ahí no tiene conciencia de lo que es el mundo del fútbol y esas cosas. Después a medida que fui creciendo siempre tuve la ilusión de ser jugador de fútbol. Pero de ahí a que se concrete hay una distancia grande. Y cuando se dio la posibilidad lo tomé, digamos, como una experiencia. Venir y probar y en caso de que no salieran las cosas no iba a pasar nada. Pero capaz si no venía, después me iba a arrepentir. Bueno, me la jugué, tuve toda mi familia, todos mis amigos que me apoyaron. Así que se hizo mucho más fácil todo este camino. Todo el camino, ¿no? De estar solo. Porque también tuviste mucho tiempo solo ahí en Buenos Aires, ¿no? Extrañando a la familia, con mucho tiempo que no podías venir. A lo mejor o no podían ir para allá verte. Sí, sí, totalmente. Pasé mucho tiempo. Tengo la suerte que mi papá por el trabajo viaja seguido. O siempre se hacen una escapadita para verme. Siempre ellos o mis amigos están muy presentes. Así que eso facilita las cosas para que uno no extrañe tanto. Isaac, cuando estabas acá en el Acción Juvenil, ¿tienes algún ídolo? ¿Estabas atrás de alguien, de algún jugador que decías, bueno, quiero ser como tal? Sí, sí. Me acuerdo de ir a la cancha siempre, desde chico. Me llevaba mi abuelo a la cancha, mi viejo. Y hasta el día de hoy lo seguimos. Bueno, nosotros siempre... Yo allá jugaba más adelante en el campo y siempre lo mirábamos a Javier Carasay. Que era el ídolo nuestro. Era un ícono en esa época. Y ahora en Boca Juniors, ¿a quién tenés como ídolo? ¿Tras los pasos de quién seguís? No, acá Boca, digamos, tiene grandísimos jugadores. Claro, pero creo que el que más representa la palabra ídolo es Carlos Tevez, digamos, por lo que fue como jugador. También desde chiquito me tocó verlo y seguirlo siempre en los clubes en los que él había estado. Y es una alegría grande. ¿Lo conocés personalmente? ¿Lo conocés personalmente? Sí, sí, sí. Tuve la posibilidad de entrenar con él, así que obviamente una felicidad extra. Bien, te quería preguntar, ¿no? Empezaste con la Capitanía de las Inferiores ahí en Boca y ahora te ves, ¿no? ¿Cómo te ves en esta categoría nueva? Firmando contrato. ¿Cómo, contame, qué sensación de firmar ese momento? No, la verdad es que yo tenía la noticia de hace un tiempo, desde el último partido del torneo pasado, antes de que tuviéramos vacaciones, pero no dijimos nada de nada porque, viste, esto es muy cambiante y queríamos que se haga oficial. Pero bueno, como que sí, estaba muy nervioso, no sé por qué, pero estaba nervioso, estaba ansioso, quería que pase ya y después, ahora, pasó un día que tuve tiempo para pensar, se me ven un montón de imágenes en la cabeza y ya estoy un poco más tranquilo y tratando de disfrutar, pero ser consciente de todas las responsabilidades que tiene y que hay que seguir, no hay que conformarse. En ese momento de la firma de contrato, ¿con quién estaba esa parte de la familia? ¿Quién se encontraba de, digamos, de los directivos, no? Un abogado de mi representante que me acompañó por un tema burocrático, que tiene que leer los papeles y eso, y con mi familia. Ustedes solos, nada más, ahí era bastante íntimo, digamos. Sí, sí, es íntimo, es una cosa íntima, es adentro del club, así que tampoco se puede andar trayendo todo el pueblo, pero siempre, siempre todos muy presentes, todas las familias, por mensajito, como sea, siempre están presentes, siempre están al lado mío. Bueno, exacto, y bueno, y el mensaje, ¿no?, para todos los jóvenes que también tienen ganas y sueñan con esta posibilidad de estar en Boca Juniors, o en algún club, ¿no?, que uno tenga como ídolo cuando es chico, uno piensa que esto está muy lejano y de repente te encontrás vos en medio de una cancha bombonera, nada más y nada menos que la bombonera. No, hoy en día por ahí, digamos, es más fácil de llegar, no más fácil, digamos, pero hay más vías, más caminos para llegar, y bueno, que yo no soy quien para decir nada a nadie, yo trato de forzar medio día, de trabajar, creo que las cosas se consiguen trabajando y dando el máximo de sí, y después en caso de que no se conciencia, queda uno más tranquilo con uno mismo. Así que yo, mi experiencia fue tomar el camino del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, y gracias a Dios tuve su recompensa. Bueno, y si bien la pregunta del millón, ¿no?, cómo está el corazón, aparte del... me imagino que te habrás hecho algún estudio, pero queremos saber si estás enamorado, si estás de novio, si te acompaña, no te acompaña, ¿qué hace? No, no estoy de novio, no estoy de novio, está bien el corazón, pero no estoy de novio. ¿Cómo, cómo, Marica? Estoy de acompañamiento de la familia. Bien, vos contestás en el Instagram, tenés Instagram, tenés todas las redes sociales, ahí alcanzás a contestar toda, tenés club de fans, ¿cómo es? Sí, tengo Instagram, sí, sí, obviamente, digamos, yo con la gente, yo con la gente, bueno, la conozco casi toda, digamos, tengo relación con todas, así que con todos aquellos que conozco, sigo teniendo relación. Pero, ¿acá dejaste una vecina? ¿Alguien con el corazón roto, Candesa? ¿Dejaste alguna vecina enamorada? ¡No! 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 ¿Dijaste o no? Con el corazón roto, me imagino que no. Ah, o sea, o sea que todavía hay en vigencia algún ahí, algún me gusta, todavía likeás ahí. Bueno, no sabe, no contesta, ¿no? No está en vigencia, no está en vigencia. Mirá, y ahora, ¿cómo será, no? Esto de ser tan joven e ir seguramente a programas de televisión o que siguen, te hicieron algunas notas ahí de algún noticiero, algún noticiero de deporte, más que nada, ¿no? Ahí en Buenos Aires, ¿te acostumbrás a las cámaras? Porque sos bastante tímido. Sí, me da cierta vergüenza. Pasa que ahora se trabaja todo mucho con la llamada y están todas las páginas, los diarios virtuales, esto. Entonces, lo que me ha tocado a mí es medios partidarios del club o medios del pueblo que me llaman así como ustedes y no me ha tocado mucho salir en cámara. Así que no lo sufro, pero tampoco es que estoy acostumbrado, tampoco es que lo disfruto. Bueno, pero ahí te vas a tener que acostumbrar, ¿no? Un poco a este papel de fama que seguramente vas a tener en los próximos días. Ahora como jugador te van a ver un poco más. No, obviamente. Aparte, todo lo que pasa en este club tiene muchísima repercusión. Así que uno trata de estar acostumbrado y te va a hacerlo con tranquilidad. Bueno, ¿querés saludar a alguien? Acá somos el nexo entre vos y el pueblo, así que querés, o la linda ciudad de Generaldexa, ¿querés saludar a alguien en particular, aparte de la familia que estuvo con vos, ¿no?, estos días acompañándote? Nada, nada. Les mando un saludo grande a todos. Allá, por suerte, recibí muchos saludos, muchos apoyos durante todo este tiempo. Toda la gente del pueblo que viene para Buenos Aires siempre muy predispuesta a colaborar con lo que sea. Así que bueno, les mando un abrazo grande y gracias a ustedes por llamar. Muchísimas gracias, Isaac, muchísimas gracias por este llamado, esta comunicación y estamos en contacto, obviamente, y ya sabés que vamos a estar atrás tuyo en los próximos pasos, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente, siempre bancándose. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.